Absolutamente en el día de ayer, a pensar ya en el Paraguay en Paraguay. Sí, a pensar en Paraguay. Ahora jugamos mañana, pasado mañana contra Paraguay, y bueno, lo necesitamos también al partido este, así que tengo que jugar bien. Uruguay es un poco peor que Uruguay, pero a priori. Estamos jugando mejor de lo que jugó contra la Rioja. Nosotros estamos jugando un poquito peor de lo que jugamos en la Rioja, así que no va a estar fácil. ¿Cómo se decís que se procesó una derrota como la del otro día en el grupo? Nos hubiera gustado ganar, pero la verdad que estábamos jugando mal. No estábamos jugando bien, en Paraguay jugamos mal. Con Paraguay jugamos un poquito mejor, pero no estábamos jugando bien, y cuando no juega bien pasa esto, tarde o temprano iba a pasar. Podríamos haber ganado el partido, pero quizás a veces es un poquito peor incluso, porque tenés estos problemas y terminás ganando por un triple, por un arresto individual, o por alguna que otra cosa, y como que oculta, tapa, mete la tierra abajo de la alfombra, y termina acrecentando los problemas que después ya son más difíciles de solucionar. Bueno, nos vino bien, nos puede, no sé si nos vino bien, nos puede llegar a venir bien como un golpe de reacción a ver Uruguay haber expuesto nuestros defectos, para que nosotros podamos mejorar, a ver ahora cómo reaccionar. ¿Só de mirar lo que viene en cuanto a las ventanas, o es algo que no te interesa, empezando en la clasificación al Mundial directo, no? La realidad es que ahora mismo estamos jugando mal. El partido en sí tiene valor, no tanto, faltan 8 partidos más, 7 partidos, 9, no sé cuántos faltan. No tenés que salir invicto, no tenés que ganar todos menos uno, no tenés que ganar todos menos dos, podés perder 3, 4, 5 partidos y clasificar igual, no es problema perder, perder vamos a perder, el problema es que estamos jugando mal. Ahora mismo preocupa cómo podemos hacer para jugar bien. Una vez que juguemos bien, después podés pensar en a ver qué es lo mejor que puede pasar, qué partido tenés que ganar, qué partido no tenés que ganar, qué resultados se van dando. Hasta que no juegues bien es irrelevante, porque si jugamos así vamos a perder. El próximo, el otro, el otro, entonces da igual quién gana o quién pierde. ¿Lo sorprendió Uruguay a ustedes? No, no sabíamos jugar. ¿Hay algo de lo que hicieron en Panamá y contra Uruguay mal que te preocupa un poco más? Me preocupa la falta de claridad para jugar, lo difícil que se nos hace todos, meter puntos, lo que nos complica agensivamente con poco. Me preocupa eso, los equipos que juegan bien generalmente son los que generan cosas fáciles, los que parece que todo es fácil, lo que todo es fluido, lo que todo funciona. Bueno, eso nos está costando, los puntos nos cuestan, sacamos ventaja y nos cuesta, nos cuesta en contra de rotación, son cosas que si querés ser un equipo serio tenés que solucionar. Hoy en día no estamos en ese punto. Ya te dije, ahora hay que ver cómo hacemos para empezar a mejorar. Una vez que mejoremos, después vamos a mirar cómo está la tabla y demás. Y sin subestimar a Paraguay, ¿no? En este camino de querer jugar mejor, ¿puede ser una ventaja de hecho de jugar con un rival de estas características? O desventaja, porque si Paraguay llegamos al vestuario con el partido empatado, nosotros vamos a estar en un momento horrible, ellos van a estar indecibidos y ventajas y jugamos bien en el próximo. Y hasta ahí por ahí nomás, porque siempre ahora, de hecho incluso, yo hubiera preferido que sea al revés, porque jugar primero contra Paraguay, si jugás bien y te sentís bien, bueno, vamos contra Uruguay. Pero ahora, vamos mal contra Uruguay, perdimos. Incluso si ganamos, imagínate, por 30 va a quedar como bueno, es lo que tenía que pasar. ¿Qué más da? Jugando bien y todo, no te vas a sacar la sensación de haber jugado contra Uruguay. Y si jugás mal, si perdés ni hablar, la sensación negativa de Uruguay se multiplica. O sea que a la hora de elegir no es bueno, pero no es ni bueno ni malo en realidad, es así como están los partidos y no se puede cambiar. Listo, gracias. Muchos plazos. A ver, yo. A ver, acá. ¿Haciste un análisis más tranquilo, más en frío de lo que pasó allá? Sí, sí, sí. Creo que fuimos de mayor a menor. Ellos supieron cómo lastimarnos en ataque y en defensa, cómo taparnos nuestros espacios, nuestras conexiones, nuestras necesidades, digamos. Me parece que esas fueron las claves. Y bueno, nada, ahora nos vino bien de esta práctica para limpiar un poco la cabeza y ya pensar en el próximo rival. Jugar un ratito bien en Panamá, un ratito bien ayer, que no pueden mantenerlo. ¿Encontrarse un motivo más allá de la poca práctica que tienen todos los equipos? Sí, a ver, eso de la poca práctica es una realidad, pero es para todos igual. Creo que no hay que pensar en eso. Hay que tratar de todos los partidos hacer el mayor esfuerzo posible. Me parece que esa es la clave con este formato. Sabemos que Argentina siempre es un equipo que se destaca por el juego en equipo, por los pases, por el trabajo, y todo eso lleva tiempo. Es algo que no tenemos con este formato. Pero nada, lo que te decía, hay que acostumbrarse y hay que estar preparados para todos los partidos. ¿Sirve tener una idea de los partidos que se necesitan ganar para pasar al Mundial o es meterse demasiado prestigio muy rápido, muy temprano? No, no, sinceramente no hablamos de eso. Sabemos que el de ayer era un partido importante, pero bueno, ya está, vamos paso a paso y pensando partido a partido. ¿Qué charlaron con el equipo y con Sergio para cambiar tan rápido la cabeza y poder llevarse un triunfo ante Paraguay, si bien no es el mismo rival? Pero bueno, ¿qué es lo que charlaron? ¿Qué es lo que trabajaron hoy en el entrenamiento? Bueno, no, trabajamos más que nada en nosotros, en nuestra ofensiva, en mantener el ritmo, en trabajar en los pases. Y charlamos que Paraguay va a venir a hacer un partido muy duro, hizo un buen partido en Panamá, que a nosotros nos costó mucho. Así que nada, tenemos que estar listos para hacer nuestro trabajo y para ganar el juego. ¿Qué es lo que está pasando en este grupo nuevo en cuanto a la forma de trabajo, la convivencia? ¿Qué te gusta de este grupo? No, muchas cosas. Pienso que es un grupo que está unido, tiramos todos para el mismo lado y tiene muchas ganas de trabajar, que es fundamental. Me parece que cuando se acumule ese trabajo, con el paso del tiempo, en algún momento va a explotar todo y vamos a encontrar el juego que queremos. Haciendo la segunda ventana seguida con el viaje y todo eso, ¿encontraste algo diferente? ¿Hay que empezar de cero? ¿O hay una ventaja ya en la segunda ventana? Y no, a ver, ya las cosas más o menos quedan. Es repasar y se refresca todo. Lo más que veníamos de estar un mes y medio casi con la America, fue un proceso largo, así que más o menos toda la idea la teníamos. Los chicos que se sumaron, que no estuvieron ni en la ventana ni en la America, lo hicieron bien, así que es más que nada repasar y las ideas más o menos están bien. ¿Cómo imaginas el partido con Paraguay? ¿Cómo? ¿Cómo imaginas el partido con Paraguay? Un partido muy duro. ¿Quién quiere? Recién me decía que hicieron un gran trabajo en Panamá, que a nosotros nos faltó. Tuvieron momentos de buen juego en el partido en La Rioja, que tuvimos contra ellos, así que creo que va a estar muy peleado. No podemos permitirnos relajarnos. Y nada, desde el minuto cero hasta el cuarenta tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo y en también mejorar. Gracias. Bueno, Maxi, después de la derrota ante Uruguay, contanos un poquito qué análisis pudieron hacer ahora más fríamente. No, la verdad es que no hablamos mucho del equipo, de lo que pasó ayer, sino que pensamos un poco en lo que hicimos mal y lo que fallamos nosotros, que creo que hay que corregir. Uruguay ya pasó, así que hay que concentrarnos en mejorar nuestro juego, que se haga con más fluidez y hacer lo mejor posible el lunes. ¿Dónde crees que cometieron más errores? ¿Adelante o atrás? Sí, creo que en los dos lados. Cuando sacamos una ventaja de 14, 12 puntos, nos apresuramos. Después sacamos otra ventaja de 5, 6 puntos y no nos pudimos mantener. Y bueno, Uruguay estuvo muy concentrado, hizo las cosas muy bien. Se focalizó en la ventaja que tienen ellos, que creo que era el poste bajo de Batista y la salida de tirador de Fetipando y creo que le hicieron muy bien. Así que nada, fue una derrota que creo que no nos afectó mucho, sino nos trata de estar más concentrados en el próximo partido. ¿Tenés tu idea de por qué nos pueden mantener por ahí esos buenos momentos? Sí, por ahí no nos esperábamos tanto de sacar diferencias de 15 puntos en el primer cuarto. Nos llevó un poco de sorpresa, pero creo que hicimos las cosas muy bien. El tiro abierto de Lucio, de Nico, así que por eso sacamos una ventaja y no nos pudimos mantener, pero hicimos un buen juego, creo. Masi, por ahí con 13 años en la selección de Tres Arroyos, venías a jugar zonales aquí a Olavarría. ¿Te imaginabas este presente, esta posibilidad de estar hoy por hoy con la selección argentina de vuelta aquí en Olavarría? No, la verdad que no lo imaginaba. Hablaba así con Lucio, que es mi compañero de pieza, que fue en muchos zonales provinciales acá con Jeff y con muchos otros chicos más Olavarría. Y me trae muy lindos recuerdos de esta ciudad, así que nada, me encanta venir por acá. ¿Qué te dijo Chapu en este día? No, me hizo corregir muchas cosas, me habló mucho. Bueno, hablamos también, después claro me codo, ahí cerca de mi ciudad, así que hablamos también de cómo lo pasó allá. Pero la verdad que es un tipo, un fenómeno. Y nada, me dio gusto conocerlo. ¿Orejas abiertas para escucharlo? Sí, obvio, es un crack y es otro más como Luis Escola, como Pepe, así que escucharlo y nada más que escucharlo y prestarle atención. Maxi, tomaste un tiro en nueve minutos, muy poco para vos. ¿Es mérito de Uruguay que te incomodó mucho? No, creo que no tomé mucho protagonismo ofensivo personalmente. Por ahí entré más focalizado en la defensa que veníamos un punto abajo, así que me entré focalizado en eso, de aportarle este lado al equipo. Y bueno, la ofensiva ya va a venir, ya tenía mis tiros, mis penetraciones, así que lo tomo con calma. Tengo. Gracias. Falta boleto y terminamos.